Así es, buenos días. En las afueras del hospital psiquiátrico Mario Mendoza, donde luego de llegar a un acuerdo, las autoridades de salud con el gremio médico, pues hoy han recibido atención los pacientes que lamentaban desde hace más de un mes estar en condición, en esa condición sin sus medicamentos, venir y no encontrar nada. Padre, hoy lo han atendido. Hoy sí, pero nada más que solo un medicamento, encontramos, la otra no. Como es controlada, eso vamos a ver cómo hacemos. O sea que no hay, no está el otro medicamento. No, el otro no hay. Es que usted sabe cómo estamos, ¿verdad? Este país está... ¿Cuál es el otro medicamento que le falta? Si me puede mostrar, amiga. Solo el Dylactin. Son cálculos. ¿Este para qué es? Es para el cerebro. ¿Quién de los dos recibe atención aquí? Yo. ¿Y cómo hizo estos días cuando no había atención? Como tenía reservadito ahí, así, ¿verdad? ¿Tenía reserva? Sí, tenía reserva, ahí. ¿Algunos medicamentos por ahí? Sí, no, lo mismo. No, 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 no revolverlo. Sí, solamente para pasar ahí, medio y medio. Así es, sí. ¿Y usted lo acompaña a él siempre? Sí, sí. Yo le acompaño siempre. Y pues le hacían falta estos medicamentos a él, ¿verdad? Sí, eso estábamos pensando, que si no había, había que comprarlo, pero no. No, hay, hay, sí hay. ¿Qué opinan ustedes de esta problemática en el sector salud? Porque no hay medicamento, ¿verdad? Pues que mire la señora presidenta a ver qué hace, pues, que la salud es lo primero. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Ángela Magor. ¿Y el suyo, su nombre y su apellido? José Armando, su niña. Gracias, don José Armando. Miren, una pareja de esposos que ya van a su casa y pues recibieron atención, gracias a Dios, aquí en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, sufriendo, estuvieron estas últimas semanas y hoy, pues, gracias a este acuerdo que han llegado, pues, las autoridades de salud, ellos han recibido atención. Y con este reporte, regreso a Estudios Principales.